Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a estar probando la Winter Expansion de Resident Evil Village aquí les muestro un poquito mis componentes y mi configuración y bueno, en la espera de que The Last of Us se digne a sacar una actualización que mejore el rendimiento del juego que no necesitemos un equipo de la NASA para poderlo jugar decentemente bueno, vamos a estar probando esta Winter Expansion la verdad es que bastante optimizada y tiene un equipo similar al mío una GTX 1050 Ti Core i7, 16 GB de RAM DDR4 lo van a poder correr sin problemas a 60 FPS en Full HD ahí las configuraciones son un poquito bajas pero si ustedes son de los que les gusta tener mejores gráficos todavía le podemos dar ahí, mover algunos ajustes para poder mejorar la calidad de imagen de ahí en fuera la verdad es que el juego comparado con su inicio está súper súper optimizado, lo podemos correr casi casi en cualquier equipo aún así, vean el gameplay y dejen en los comentarios que tal lo ven, que tal les funciona a ustedes ya saben, yo regreso al final del vídeo ya era hora, ¿cuál es la situación? ¿va todo bien? ¿de qué habla? ¿dónde está Chris Redfield? ¿y Rose? ¿con qué le hablo? ¿este canal es privado? ¿está escuchando? ¿qué coño ha pasado? 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Dónde coño estoy? ¡Gracias! ¿No hay nadie? ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 Un cadáver. Hay muchos más. Por Dios, ¿qué coño está pasando aquí? ¡Suéltame! ¡Mierda! ¡¿Qué coño era esa cosa?! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡No paran de venir! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya estamos aquí de regreso. Como ven, el rendimiento del juego. La verdad es que comparado con sus inicios, pues nada que ver, el rendimiento es asombroso. Regularmente se mantiene en 60 FPS y cuando hay una gran cantidad de enemigos, bueno, en mi caso ha llegado a bajar hasta 45, pero en ningún momento se siente lag o entrecortado. Algo que estropea la partida, la verdad es que no, bastante bien el rendimiento ya va a depender un poquito del equipo de cada uno, así que dejen en sus comentarios qué tal les corre a ustedes. Y bueno, pues estos días vamos a estar probando esta Winter Expansion, después les voy a traer un video con el gameplay de DLC de Shadow of Rose, pero bueno, la verdad es que me ha dejado con buen sabor de boca tanto el rendimiento como el modo en tercera persona. Ya todos los que sufrimos con los mareos al jugar en primera persona, bueno, con este modo, pues la verdad es que nos hacen un gran favor. Bueno, no me queda más que pedirles que se suscriban al canal. YouTube me comenta que mucha gente ve los videos, pero pocos le dan al botoncito de suscribir. Me harían un gran favor suscribiéndose al canal. Activen la campanita, déjenme sus comentarios, compartan. Ya tenemos el súper gracias y me gustan apoyar de otra manera. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video.